¿Van a poder transmitir los partidos por YouTube? No sé, pero subamos primero. Solo con cámara. ¿Vamos? ¿Ya estamos desde ya? ¿Sí? Desde que vos dijiste desde ya. Bueno, ALB Remix, Manuel Vez, Tito WP y Joaquín Medina. Arrancamos con las donas por reacciones. Esto es de una dona de David Jasso. Le mandamos un saludo a él y le damos play. ¡Gracias! Le damos un fire, mojé a la niña de Don Periñón. Le gusta el desmadre y de su bato no. Le llegan los mensajes porque la bloqueó. Alivianate que la peda aún no se ha acabado. Sobreforjate aunque en todo el día no he bajado. Fierro, aviéntate que las morras vienen pa'l privado. Compájala, te. Digan, perro, digan de una vez. Hay repente ya se siente dólares de a cien y de a veinte me brillan los dientes. Muertos en la bolsa, presidentes. Ípico. Si me pide que le conteste salgo en convoy por ella voy nomás se supe se prendió un blon se coronó y esto se fiestó grita la verga que es parisón. Activa la pleba en la mañana vamos pa' la casa en la blindada traigo a la vieja de mi compa se me pone loca y me da un besito de boca que se jalo la fresita que está operada con las botas Prada las bolsas de Versace y todas doradas pa' la beliqueada se fue en el Rubicón y lo puso en modo avión le cayó pa'l parisón hasta las llamadas ella quiere un belicón no quiere un bato fresón no le llama la atención ni lo manda para ALV a la verga esto se prendió fújate préndete quítate invítame visítame a portarme mal bebé ya sabes bien que te va a ir bien te mandé comprar una Chanel las Dior también y una Cartier botita militar en la MG ok que hacer ya me enfiesté digan pero digan de una vez todos en el party fumando mari me compré un avión dejé el safari todos en el party fumando mari me compré un avión dejé el safari pura morra buena subo a la Ferrari gritan a la verga que siga el party pura morra pura morra pura y ando modo campaña este año de enero como andan en la mañana mami pongo fresa le reviento la champaña no doquina ya pero me sobran camaradas pa cualquier tetón los plebis este nenón no teme a pendejes tu morra me buscó subo en el arroz le quiero hacerme un loquerón pa que todo ahorita en la verga se prendió ALV a la verga esto se prendió a ver plebis se acaba la fiesta la verga pa Joaquín ALV un patito esto se prendió ALV ay mamá ay mamá ay mamá ayúdame a la verga ay muy bueno me encanta la parte de Tito WP es que Tito WP como levanta todo rompe todo el esquema literal ahora está buena la gigantografía recién veo que él el que vaya atrás salía para tener una gigantografía de Tito WP Tito WP un capo ahora siento te acuerdas que me mismo dijiste quisiera ser amigo bueno quisiera ser amigo de Tito WP literalmente ser un buen amigo no tremendo no está loco Aldemar dice manden un saludo para la gente de Durango saludo para la gente de Durango México a mí solo me gustan las pechugas y si son de guajolote mucho mejor semejantes pechugones escucha no pudo asistir al video me pone triste igual ¿qué video? ¿asistir? claro Tito ah yo saque la Amy quería ir al video no puedo claro para Amy que está declarando claro no pudo no pudo la Amy quería mover el culo así dice me desmayo me dan 600 paros y llego a hacer eso si no es difícil o no no de la vergüenza Facu pero a ver vos lo haces tipo no es difícil o no y hay que practicar la Ju ha hecho ese que estaba dado a vuelta boludo llego a hacer ese baja la presión ¿cuál? ese queda de cabeza no ese es imposible bueno ese si es difícil pero bueno si entrenar no estás loco ¿te acordás cuando lo hiciste? no se dolía la cabeza no yo tengo el chichón preparado literalmente tengo duro la cabeza no no pero si puede ser que te importe a mí me gustaba cuando daba clase las chicas bajaban así las escaleras literalmente se bajaban de las escaleras así no te quedan muertas bueno señores hasta acá esta reacción espero les haya gustado a todos y vamos a proceder a la que sigue por favor estamos con Emi estamos con Juz hoy entrevista con el Sandro Malandro pero